Los telespectadores nos encontramos en la plaza del ayuntamiento de la ciudad de Mula y nos encontramos aquí porque después de dos días sin realizar informativos por lo que ustedes ya conocen desgraciadamente el terremoto que ha asolado parte de nuestra comarca, la comarca del río Mula y después del susto llevado por todos, bastante grande, pues hemos mantenido una entrevista con el alcalde de Mula para que el alcalde de Mula nos oriente qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder nos explique todo lo que pueda cambiar los ánimos de todo el pueblo de Mula y de toda la comarca vamos a intentar recabar la información posible para que todos ustedes estén informados no de lo que ya ha sucedido como se ha realizado en otros medios de comunicación sino por todo lo que pueda acontecer en los próximos días Pues bien, con nosotros tenemos al alcalde de Mula, José Borra a su derecha el portavoz del Partido Popular, Cristóbal Moreno Gutiérrez y a su izquierda el portavoz del Partido Socialista, también Pedro Monsalve y acompañando también la concejala de Cultura ya han pasado 48 horas de sexismo estamos sin duda algún alcalde, pues todos los vecinos todavía con el miedo en el cuerpo ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero tengo que decir que el miedo es libre y que nadie se puede ver privado de eso pero dentro de todo tenemos que tener tranquilidad y serenidad porque parece que las cosas se van calmando y que esto poco a poco va yendo a menos que los movimientos sísmicos van decayendo que cada vez han sido menores y por supuesto, por supuesto que las cosas tienen que venir poco a poco los problemas de Mula son gravísimos desde luego pero afortunadamente solo tenemos que lamentar daños materiales no corporales solo ha habido una persona que afortunadamente ha salido si no ilesa, por lo menos si bien parada de este trágico suceso que se encuentra muy bien y que nosotros desde el Ayuntamiento estamos trabajando duramente todos los grupos políticos para intentar resolver este problema que desde luego sabemos, como digo, que es grave no sabemos las consecuencias pero poco a poco y en el transcurso del tiempo vamos descubriendo que cada vez hay más daños que cada vez son más los problemas que van surgiendo pero la intención es ir solucionándolo poco a poco pero desde luego hay que tener tranquilidad y serenidad que la ciudadanía de Mula espere a los técnicos que tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de Urbanismo la Dirección General de Urbanismo como el Colegio de Arquitectos y también que es de agradecer muchísimo todos los privados de Mula que se están ofreciendo a estas tareas como digo a que vayan valorando y evaluando los daños en viviendas en infraestructuras y en todo lo que nos compete a Mula y sus pedanías la situación ha mejorado pero ahora es cuando viene el día después y los problemas tienen que resolverse de momento las cosas están tranquilas los daños en viviendas son graves pero no afectan en su mayoría a la seguridad de las viviendas no obstante deben de ir todas las personas de Mula pasando que tengan viviendas pasando por el casino y por el ayuntamiento para que tomada buena nota del domicilio y de los daños que tienen los servicios técnicos supervisen todo lo que hay en esas viviendas la tranquilidad como digo y repito y reiteraré hasta la saciedad tiene que reinar todas las personas que no tengan alojamiento y que sus viviendas no reinar las condiciones mínimas de habitabilidad estamos preparando para darle acogida donde puedan pasar estos días dignamente que espero que sean pocos pero sí que tenemos que ser solidarios con los demás y aquellas personas que vean que son mínimos los daños que tienen que vengan por supuesto al ayuntamiento pero que no tengan prisa porque hay gente que lo necesita muchísimo han habido daños en todo el casco de Mula tanto el casco antiguo como la nueva edificación hay daños en las pedanías muy importantes también y tenemos que prepararnos para lo que venga el gobierno regional ha actuado muy rápidamente ha puesto a nuestra disposición todos sus servicios y la administración del estado también como sabéis ayer vino el director general de protección civil mandado por el gobierno de la nación y se ha puesto a nuestra disposición para todo lo que necesitemos las ayudas van a venir yo lo que sí pido es que la gente como decía antes tenga serenidad porque va a haber tiempo para todo primero el urgente primero tenemos que evitar el peligro hay que eliminar los riesgos tanto en las cornisas de edificios nuevos como en el casco antiguo de mula cornisas dinteles balcones todo eso y después vendrá la evaluación de los daños para que todas las personas se puedan acoger a las ayudas que se están preparando al efecto el gobierno regional ha arbitrado una serie de medidas hoy en el consejo ya se han tomado medidas se ha firmado un convenio se va a firmar durante esta tarde con el colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de la región de Murcia para que puedan venir todas las personas necesarias y examinar una por una todas las viviendas de Mula entonces el consorcio también para todas aquellas viviendas que tengan seguro sabemos que hay riesgos que no cubren los seguros pero detrás está el consorcio respaldando esto y todo se va a solucionar hay que dar tiempo desde luego pero todo va a tener solución nos preocupa la seguridad de las personas nos preocupa la infraestructura de Mula que hora tras hora se está investigando y ahora es cuando de verdad están saliendo los daños que hay y estamos preocupados con la ladera del castillo con el castillo y con todos los edificios de Mula pero yo pido tranquilidad y serenidad y que sepan que la corporación está trabajando y que no cesa en su esfuerzo y vamos a estar los días y las horas que necesite el pueblo de Mula eso es lo importante y desde luego dentro de la desgracia pues tenemos que dar gracias a Dios porque las cosas no han ido si bien hay muchísimos daños materiales como decía al principio pero los daños corporales han quedado desde luego fuera de esta tragedia Alcalde el miedo como decía no hay quien lo quise el libre el miedo es libre ¿qué es lo que puede decirnos a todos los vecinos que le hayan comentado o bien los técnicos o los científicos sobre los próximos días? bueno es imprevisible saber si se van a producir o no más movimientos sísmicos es difícil que se vuelva a producir un movimiento como el de antes de ayer a las 3 de la tarde han habido otros pero ya en menor intensidad y también tengo que decir a la ciudadanía de Mula que hay un sismógrafo instalado en este ayuntamiento conectado para que sepamos en todo momento la situación de Mula con respecto a los movimientos de momento no hay motivo de alarma solo es solucionar los problemas de gravedad como decía al principio y que la gente pues vaya teniendo serenidad desde luego es importante que todas las personas que tengan vivienda pasen por el ayuntamiento que la gente no se tire a la calle alocadamente que circulen los menos vehículos posibles por las calles y que la gente desde luego que no vaya circulando y la que tenga que salir obligatoriamente que vaya por el centro de las calles que no se metan en rincones y en sitios difíciles porque no sabemos lo que puede pasar porque hay cornisas que tienen riesgo que hay peligro de desprendimiento y eso lo tenemos que evitar ya que hasta ahora no han habido desgracias personales esperemos que siga pasando lo mismo yo estoy constantemente junto con los concejales del ayuntamiento trabajando y viendo todos los barrios de Mula y de momento está todo controlado entonces la principal preocupación es lo que decía ¿no? el estado de los edificios de la vivienda más que de los posibles movimientos simbigos que puedan haber a posteriori porque según los técnicos según en distintos medios de comunicación lo han dicho los técnicos y los científicos los movimientos después que han habido después del terremoto fuerte han sido réplicas que era normal efectivamente como tú dices José Luis y Damián pero con cautela desde luego con cautela porque no podemos asegurar nada pero parece ser que la situación está mucho más tranquila y que las cosas van siguiendo por su curso no obstante tampoco podemos decir alegremente que no va a pasar nada eso no hay nadie ningún técnico que se atreva a decirlo pero de momento está todo tranquilo y se está adoptando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos de Mula por lo tanto tranquilidad y serenidad no por correr se van a hacer mejor las cosas hay medidas por parte de todas las administraciones y yo creo que esto al final va a tener una solución satisfactoria para todos entonces tenemos que tener tranquilidad sosiego y esperar a que se vayan pasando los días y ver lo de menos son la evaluación de los daños al final todo es necesario pero los daños tenemos que evaluar en su momento porque la gente lógicamente se pone nerviosa porque hay grietas en su casa pero las grietas tienen que verlas los técnicos y los técnicos son los que tienen que decir si hay seguridad o no para mantenerse en esa vivienda que es lo que nos preocupa lo demás los daños materiales ya vendrá la línea de ayudas para poder solucionarlos hay un tema que a lo largo de estos dos días se nos viene preguntando desde los distintos medios de comunicación zona catastrófica sí o no bueno eso hay que estudiarlo primero tengo que decir que la zona catastrófica como tal figura hace tiempo que dejó de existir lo que sí hay es una serie de medidas de emergencia para casos como este que son a las que nos tenemos que acoger los ayuntamientos en este caso el ayuntamiento de Mula una vez que evalúe todos los daños verá las posibilidades que tenemos de acogernos o no a ellas hay líneas de ayuda que ya están publicándose y saliendo por parte de la administración regional y de la administración del estado para solucionar todos los problemas que vienen aparejados con una situación de este tipo pero la alarma que no cunda y lo que tiene que reinar es la serenidad pues bien tenemos a su lado pues también a concejales que han estado viviendo el día a día de estos dos visitando tenemos a Alfonso Fernández que en la presentación pues no lo presentamos porque no se encontraba aquí ahora ahora sí y también a Cristóbal concejal de interior que ha estado viviendo pues el problema de su misión como concejal de interior que si Cruz Roja que si Protección Civil que si Policía Local ¿qué puede resumirnos? ¿qué puede decirnos? para que la gente esté informada y por lo menos puede apaciguar un poco los nervios quiero decir que aunque parece raro estoy contento con la labor que se está haciendo como bien has dicho la Policía Local la Policía Civil Cruz Roja y sobre todo o también los funcionarios de este ayuntamiento están respondiendo al nivel que esperábamos y están haciendo una labor importantísima independientemente de con el apoyo de los grupos políticos que hemos tenido el apoyo de todos y las cosas se están haciendo como creemos que tienen que hacer con la tranquilidad que debe darnos nuestro cargo para el beneficio de todos los muleños y como bien dice el alcalde las ayudas van a venir ayer tuvimos las visitas de las máximas autoridades de la región antes de ayer también vinieron incluso le escogieron en esta casa con su historia el terremoto de las seis de la tarde y están volcados con las ayudas que se tienen que traer aquí alcalde alfonso como concejal y obra y servicios las calles de nuestro pueblo habrás estado viendo las instalaciones eléctricas de las calles y demás ¿cómo han quedado? bueno la verdad que desde el principio todo el tipo de avería que se ha producido tanto a nivel de hidroeléctrica telefónica y otros se ha tenido un control desde el principio hemos tenido unas brigadas destacadas desde la dirección de Iberdrola así como de telefónica y a sección del primer día que por lógica ya que los familiares de la mayoría de las personas que vivimos aquí pues una vez que se corrió la noticia pues lógicamente se tomaron interés en interesarse por la salud de estas personas y si les había pasado algo y por lo tanto hubo un momento de nerviosismo dado a que se saturaron las líneas en nuestra central que tenemos instalada en nuestro pueblo tanto las de vía satélite como las de digital y eso nos ocasionó una serie de problemas por cierto que nos dejó prácticamente a este ayuntamiento bloqueado aquello la verdad que nos preocupó bastante porque nos limitó el que de una forma pudiéramos empezar a ejecutar digamos los trabajos que en aquel momento había que acometer pero en cuanto bueno en cuanto a ese tipo de adería se solucionó brevemente se instalaron una serie de central por móvil que nos mandó telefónica a la cual se tengo que desde aquí mismo agradecer los servicios que nos prestaron tanto a la empresa Iberdrola como a Telefónica y bueno y aquello pues de una forma inmediata se solucionó en cuanto a los servicios de alumbrado público que sí que tuvimos algunas averías como caídas de algunas farolas las cuales estaban instaladas lógicamente en los muros de algunas edificaciones de las que vosotros habéis podido comprobar que se cayeron pues bueno inmediatamente también por los servicios municipales y empresas allegadas a este pueblo pues se pusieron en marcha inmediatamente quitamos los peligros que podía ocasionar este tipo de averías e inmediatamente se restableció el servicio estuvimos un poco de tiempo sin luz dado a la escala de averías que tuvimos en la central instalada en Carrera Briego pero que inmediatamente se restableció el servicio y gracias a ello pues hasta hoy bien y bueno y Arcardi tenemos con nosotros también a Pedro el portavoz del partido socialista del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Mula la verdad que en situaciones de estas el debate no existe y la unidad por completo entre todos no yo estoy muy contento por la gran reacción de todo el equipo a nivel de concejales a nivel de técnicos a nivel de policía que ha habido desde el primer momento después de los primeros minutos un poco de desconcierto la organización tan perfecta que ha habido la forma de asistir cualquier llamada que se ha hecho la atención que se ha tenido y sobre todo la gran fortaleza física que se ha demostrado porque el cuerpo humano no sabemos lo que rinde hasta que se le pone a prueba todos destrozados todos físicamente aguantando con la energía suficiente como para que la tranquilidad llegara al pueblo inmediatamente y también pues congratularme mucho de la gran serenidad que hay a nivel general aunque abundando en lo que decía el señor Arcardi hace unos momentos sobre lo que es técnicamente el terremoto pues oyendo noticias como muy bien me ha preguntado el periodista al principio para tranquilidad de los ciudadanos o sea estadísticamente casi se puede decir que no habrá réplicas fuertes porque lo que ha ocurrido es un choque de placas que es el primer terremoto fuerte que tuvimos eso tiene que ir liberando una energía y entonces estos pequeños movimientos que se han ido notando un poco la liberación de esa energía que hay en el interior de la tierra que lo mejor que puede ocurrir es que vaya ocurriendo de forma gradual y progresiva a lo largo del tiempo que es lo que ha ocurrido después del terremoto más grande no es que yo sea técnico en esto pero claro a lo largo de todas las noticias que se han ido recogiendo los transistores pegados en la oreja y tal entonces tranquiliza mucho las opiniones técnicas en ese aspecto de lo que ha habido en principio es un choque muy grande entre dos placas la placa africana y la placa de europea se ha producido ahí ese choque que nos ha pillado casi en el centro y lo que está ocurriendo posteriormente de pequeños movimientos pues es la liberación de todas las energías almacenadas estoy un poco transmitiendo la tranquilidad que nos están dando desde distintos institutos sismológicos etcétera etcétera entonces pues miedo siempre se le hay que tener como decía el alcalde miedo es libre pero tranquilizarnos un poco porque científicamente es poco probable que pueda ocurrir una cosa parecida entonces ya de hecho se está notando que la gente está volviendo a sus casas que la tranquilidad está volviendo un poco a las cabezas aunque tenemos el miedo que aún no oímos un portazo grande un camión que vibra por la calle ya estamos todos un poco nerviosos pero tranquilizar en ese aspecto porque la probabilidad es pequeña lo que pasa que la naturaleza es como es y es lo único que lo podemos prever que la naturaleza es muy grande y no podemos afirmar pero probabilísticamente la posibilidad de que ocurra uno grande es muy pequeña alcalde en solidaridad de toda la región ¿verdad? bueno no solo de toda la región de toda España yo tengo que decir para que dentro del nerviosismo Mula tenga por lo menos conocimiento de lo que está pasando que se están recibiendo muestras de solidaridad por parte de casi todos los ayuntamientos de la región de Murcia desde aquí también nosotros nos queremos solidarizar con Albudete y Campos del Río aunque los problemas que han tenido son menores que los nuestros pero somos solidarios con ellos y nos estamos acordando de ellos estamos también dentro de nuestro problema para resolver todos aquellos que ellos tengan y prestarles la ayuda necesaria desde nuestra precariedad pero que sepan los habitantes de Campos del Río y Albudete que nos acordamos de ellos y que por supuesto que estamos dispuestos a colaborar en todo lo necesario para resolver sus problemas y también que sepan que no solo ha sido Mula sino que también las pedanías de Mula Fuente Librilla Casas Nuevas Yechar los baños y la puebla han sufrido este percance igual que el resto del casco de Mula nosotros yo no quiero cerrar estas palabras esta rueda de prensa sin dejar de agradecer la labor que están haciendo en primer lugar los funcionarios de este ayuntamiento que desinteresadamente han prestado su ayuda y colaboración con la ciudadanía que están aquí sin horas de ningún tipo están dispuestos a trabajar por todos los ciudadanos de Mula y las pedanías que está en el mismo sentido está la policía local que no ha parado ni un momento los voluntarios de protección civil la guardia civil así como dispositivos Cruz Roja voluntarios de Cruz Roja y dispositivos como voluntarios ya a nivel regional y todo lo que se ha montado para poder solucionar este grave problema que tiene Mula estos problemas han surgido porque Dios ha querido son insalvables pero en lo material tenemos apoyo de muchísima gente están con nosotros y eso también es de agradecer de hecho entidades de todo tipo se han ofrecido incluso tengo que resaltar que Televisión Española el Canal 1 ha llamado esta mañana al Ayuntamiento llamó ayer ha llamado esta mañana se han ofrecido están dispuestos a preparar un programa a nivel nacional el día el próximo sábado a las 10 de la noche que para solicitar ayudas de toda España a los damnificados de este gravísimo terremoto que ha habido en Mula eso quiere decir que España está con nosotros que se acuerdan y estas cosas se agradecen en estos momentos y la ciudadanía de Mula lo tiene que entender no estamos solos y dentro de la desgracia nos atienden hay entidades de todo tipo que nos apoyan y nos ayudan y eso lo tenemos que agradecer y son los momentos para hacerlo vuelvo a reiterar tranquilidad serenidad todo va a tener su momento va a llegar la ayuda a todos y vamos a intentar entre todos resolver este grave problema que tiene Mula muchísimas gracias pues bien y les comunicamos a todos ustedes que el próximo domingo a partir de las once y media de la mañana y en el barrio San Felipe saldrá la peregrinación hacia la ermita del niño del balate que como recordarán a la una del mediodía del domingo también se celebra una eucaristía dándole gracias al niño porque no hayan habido víctimas en este terrible terremoto que hemos padecido en la ciudad de Mula nada más un saludo a todos gracias